cómo andan como andan que dicen bienvenidos a otro capítulo especiales de con negocios para contarte la otra mirada de las marcas y como todas las semanas acá en eco medios te voy a contar primero lo que ocurre con kawaii kawaii es la aplicación china que empezó a darle mucho power a la comunicación en redes sociales en los medios y también se metió fuerte en el deporte porque porque es el sponsor de la copa américa donde kawaii va a generar contenidos va a generar challenger va a generar entretenimientos va a estar participando con los protagonistas de la copa y entonces los de kawaii dijeron para nosotros tenemos que llegar a los medios tenemos que llegar de una manera diferente entonces mirá lo que tengo acá tengo una cajita una caja sorpresa esto parece la caja de la felicidad pero de kawaii porque porque kawaii dice si nosotros somos una aplicación de vídeos cortos necesitamos tener todos los instrumentos para hacer vídeos cortos bueno acá nos traen la lámpara traen el trípode tenemos la batería tenemos el micrófono tenemos todo esto es lo que envía hoy kawaii para que podamos hacer contenidos para que podamos generar y obviamente también ganar dinero porque dicen ellos que si sumas y suma gente suma suscriptores suma seguidores como los llaman ellos vas a ganar algunos mangos que no vienen mal bueno muy buena la estrategia de kawaii de decir mira sumate sumate vas a tener vas a ganar dinero y obviamente para mostrar si para ganarla la competencia que ya sabemos que empieza con té bueno sponsor de la copa américa y bueno haciendo mucho mucho show obviamente para marcar presencia y decir para nosotros somos hoy lo más bueno lo más fuerte lo más power en aplicaciones ya lo que tengo acá es si ya te muestro la cajita ya es tentadora a ver hoy las propuestas que hay son inmensas hay cualquier cantidad de propuestas que te llegan por mail por televisión por radio por gráfica por todo yo creo yo lo digo siempre que las propuestas que se diferencien que le den un toquecito de algo especial van a ganar terreno y en este caso me meto con telepian spirit que el espíritu dijo para 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 muy lindo el espumante muy lindo el vino muy lindo el almuerzo la cena pero ojo podemos sorprender a tu padre a tu viejo con que con un jean con un jean del señor sir bernet en donde te dicen para no le regales el jean regalar el jean y dos vasitos para que se haga un jean tonic para que lo tome solo lo combine con quien quiera ya la botellita garpa pero viste que siempre garpa mucho más cuando tenés el combito entero cuando ve las dos copitas de los vasitos y demás bueno así es lo que quiere que piense de piel espíritu que sorprendas a tu padre en este caso la propuesta que ellos tienen es un jean del señor sir bernet pero también con dos vasitos para que puedan compartir padre hijo tal vez padre hija esposo esposa quien lo dice pero bueno es la propuesta que hoy tiene bueno el señor sir bernet de telepian spirit y mira lo que tengo acá antes de despedirme de este especial de con negocios te muestro los perfumes de bling algunos de los perfumitos de bling que me llegaron porque porque te quiero contar algo muy muy interesante que hace la diferencia como me gusta llamarlo a mí primero que tiene diferentes nombres y son nombres de ritmos musicales latinos como el bossa por ejemplo el sota y los estás viendo acá mediante estas imágenes no también te quiero contar que es la primera la primera perfumista de argentina en desarrollar fragancias de lujo bajo los conceptos sin géneros y sin reglas y aparte se caracteriza por ser libre de crueldad animal y ciento por ciento vegana bueno acá estás viendo algo acá tengo alguno de los perfumes y en el vídeo habrás visto otros más buenos que dice bling bueno muy linda las grandes marcas las marcas reconocidas pero ojo que estos perfumes lo valen y te puedo asegurar que duran y duran bastante de esta manera me despido de otro especial de con negocios con los perfumes de bling y bueno me voy a poner un perfumito en un ratito y vamos a ver qué bien queda ya te digo es una bomba se acabe con negocios hasta la semana que viene chau de la semana que viene chau